Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Lo primero que vamos a hacer es un diseño en borrador. Lo ponemos en lápiz y después repasamos todos los trazos con un micrón o un micropunta o un rapidógrafo que sea base a alcohol. Borramos todas las marcas de lápiz y comenzamos a pintar. En esta oportunidad vamos a utilizar unos super colores que son acuareables que son de Stedler y lo único que hacemos es pintar sin mayor cuidado una de las partes de cada dibujo. Y después con un pincel con depósito de agua o con un pincel y agüita con mucho cuidado vamos a comenzar a esparcir el color. Esta técnica es muy sencilla y la verdad ayuda a que nos dé unos tonos degradados como si estuviéramos trabajando con acuarela, sino que tenemos la ventaja de trabajar con menos agua que si trabajáramos con acuarela directamente. Pintamos los ojitos de amarillo, las cejas de negro y con las letras vamos a hacer exactamente lo mismo. Pintamos las partes de las letras y comenzamos a distribuir el color con un pincel con depósito de agua. Hay que dejar secar antes de hacer este paso. Con un posca vamos a reteñir las letras. Este es un posca delgadito, negro, pero siempre dejando secar. Hacemos un doble trazo en el dibujo, hacemos un marquito del mismo color de los ojos, decoramos las letras, cada una de ellas y el dibujo le ponemos unos puntitos alrededor y listo. Así nos queda nuestra marcada de ciencias sociales para el día de hoy. Recuerda suscribirte y dejarme tus comentarios. ¡Gracias por verme!